El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha presentado ante los medios de comunicación las conclusiones del informe relativo a la asistencia recibida por el bebé Rayán en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Este es un informe absolutamente independiente. La independencia tiene un precio. La independencia no es fácil. La independencia, cuando puede decir cosas que pueden no gustar o que pueden molestar, entendemos desde la organización colegial que tendrá un precio para la organización colegial, un precio alto, no nos cabe ninguna duda, precio alto que la Asamblea General de Presidentes, que se reunió la semana pasada, está dispuesta a asumir. De confirmarse los hechos en relación con la comisión de un supuesto error por parte de una enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Gregorio Marañón, y sobre la base de que esta hipótesis se confirme en otras investigaciones, cabe afirmar lo siguiente. Primero, la enfermera no debió prestar sus servicios en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. No debió ser enviada a dicha unidad por parte de la supervisora al carecer de la competencia y cualificación necesarios para ello, tal y como establece la propia legislación de la Consejería de Salud, legislación incumplida en este caso por la gerencia del centro. Segundo, la enfermera nunca debió asumir una responsabilidad para la que no disponía de competencia profesional suficiente. Además, González Jurado ha comunicado una serie de recomendaciones para que este terrible suceso no vuelva a ocurrir. El Sistema Nacional de Salud, a través de una parte del Ministerio de Sanidad y Política Social y de otra del Consejo Interterritorial y de la Comisión de Recursos Humanos, han de tomar todas las medidas conducentes a generar calidad y seguridad. Y con carácter inmediato deberán abordar las dos siguientes. Desarrollo definitivo de las especialidades de enfermería y modificación inmediata de los sistemas de selección de personal.